Básicamente, el informe hace primero una evaluación de lo que es la economía global y regional. Y ahí lo que resalto principalmente, o resalta el informe, básicamente es un mejoramiento de la perspectiva de la economía global. Es decir, los propios organismos internacionales han elevado la proyección de crecimiento económico para la economía mundial entre lo que decían en enero del año anterior y lo que dicen ahora en el mes de junio. Esa es una buena noticia para la economía paraguaya porque siendo una economía pequeña, abierta, siempre está sujeto a diferentes choques externos que pueden afectar el desempeño de nuestra economía. De hecho, la economía paraguaya también, a pesar de que tenemos solamente datos los primeros cuatro meses en este momento, está teniendo un desempeño que está un poco por encima de lo que eran los pronósticos, incluso oficiales. Es decir, los números de marzo, los números de abril vinieron muy bien. Es cierto que se esperaba porque la base de comparación del año pasado era bastante menor, pero vinieron mejor incluso de lo que se esperaba. Es decir, acá hay un rebote que no solo compensa la caída del año pasado, sino es un poco más. Y en ese sentido, de acá para adelante, vemos que la economía paraguaya probablemente termine este año 2021 con un crecimiento que sería superior a los pronósticos oficiales en este momento, pero sí similar a lo que se esperaba en la primera parte del año o a inicios del año, entre 4 y 4,5 por ciento. ¡Gracias!